de enero, seguramente se relacionó con lo que Yabrán le estuvo pidiendo al gobierno. Es decir, que manifestaran que no debía ser investigada la pista Yabrán alrededor del asesinato de José Luis Cabezas. No lo conozco porque lo que me estaban preguntando en realidad era si yo era empleado de Yabrán. Y si recibir unas llamadas significa ser empleado de Yabrán, soy empresario de muchísimos empresarios en Argentina. No solo de Yabrán, porque he recibido muchas llamadas, como todos los funcionarios y todos los políticos reciben llamadas de empresarios en este país.